Y bueno, la ex estrella del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco, es motivo de burlas en las redes sociales. ¿Por qué? Porque está aspirando a la gobernación del estado de Morelos y a los políticos siempre le hacen eso. Y ha salido una parodia en Internet que recopila todas las críticas que ha recibido desde que incursoñó en la política hace unos tres años. Pero bueno, a pesar de todo esto que van a ver, él sigue a la delantera en las encuestas y por mucho. Agustín Ola, esto tiene todo desde la capital mexicana. Así es, Mari, según las encuestas es el candidato con mayor preferencia para ganar las elecciones. Pero también uno de los más cuestionados por su desempeño y presuntos actos de corrupción. Para que juegues en otro equipo, en el PSD. ¿El PSD? ¿El de Holanda? Bueno, 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 sí, yo no. Dicen que más o menos así habrían convencido a Cuauhtémoc Blanco de pasar de las canchas de fútbol a la política. Pero es que yo no sé nada de política, ni de gobierno, ni de funcionarios. Mira. En 2015 ganó la presidencia municipal de Cuernavaca, a pesar de que según sus opositores, no contaba con el requisito de residencia que establecía la ley y habría recibido siete millones de pesos, unos 350 mil dólares, como pago del partido político que lo postuló para aceptar la candidatura. Para que se comprometan en darnos los siete millones de pesos. Muy, muy bien, José. ¿Me vas a ayudar, José? Es lo que relata la parodia de 20 capítulos, en la que también imitan a su representante, José Manuel Sanz. ¿Eres tonto o qué? Bueno, no, no, no contestes, déjalo aquí. El video de más de hora y media fue publicado hace unos días para tratar de evidenciar la supuesta ilegalidad del ídolo del fútbol mexicano para ocupar cargos públicos. Sobre todo ahora que, según algunas encuestas, sería uno de los candidatos más populares a la gubernatura del Estado. ¿Quién vivió de la parada? La gran vida se compró. El Telemundo buscó a Cuauhtémoc Blanco para conocer su opinión sobre la parodia en Internet y hasta ahora ni él ni su equipo de campaña se han pronunciado al respecto. Hasta el momento, ninguno de los partidos políticos que contienden contra Cuauhtémoc se ha adjudicado la autoría de este video. Solo una casa productora independiente que no tiene aparentemente nexos con ningún partido político. Mari. Muchísimas gracias por tu informe. Y bueno, las autoridades electorales del Estado no tienen quejas formales por la publicación del video que, como se imaginan, ya se ha hecho viral. Completamente, pues, descuadrada. La cara la tiene un poco con el señor fruncido. Ella está como que aquí no pasa nada, la reina soy yo, si no te gustó, te lo tomas.